Ahora nada más y nada menos que la mejor agrupación de Latinoamérica, Los Diferentes Orientes, el hermano de Tólico Pérez, le dice, si vaya. ¡Vaya! Bonito cuando un hombre sabe que no están queriendo ¡Vamos! Bonito sentirse en los brazos de los más queridos Pero cuando uno ve que todo esto se va muriendo Y no a veces desea tal vez no haber nacido Se entrega al corazón y al alma sin dar condiciones Y se consagra eternamente en aquel buen cariño Creyendo que en todo momento es correspondido Olvidándose de que en el mundo existen desilusiones Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Al cual yo estoy sintiendo Que no me estás amando Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Al cual yo estoy sintiendo Te seguiré queriendo Que no me estás amando Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Al cual yo estoy sintiendo Que no me estás amando Música Ok, saludo para Ronald, si señor, dice el sonido, Tormea, así es Dale su, dale su Música Sabrón Música Los diferentes Música Te seguiré queriendo, te seguiré amorando, al cual yo estoy sintiendo, que no me estás amando, Te seguiré queriendo, te seguiré amorando, al cual yo estoy sintiendo, que no me estás amando, Música Vaya, seguimos, seguimos, seguimos